Su nombre es una marca dentro de la comunicación de nuestro país. Mucho se habla de la crisis de la televisión, sin embargo, usted ha podido mantenerse por 37, 38 años de carrera. ¿A qué atribuye usted el declive del que tanto se habla de la televisión dominicana? Tú sabes que a mí no me gusta generalizar. Yo creo que en todos los tiempos ha habido productos buenos, productos no buenos. He visto en 37 años mucha gente entrar y mucha gente salir. Sí, porque lo que pasa es que tú hay que asumirlo con un compromiso extraordinario. Un sacerdocio. Esto es un sacerdocio, esto es un apostolado. Entonces muchas veces esas lucecitas son como los espejitos que nos cambiaron por moneda de oro. Si tú no tienes pie en tierra, si tú no tienes un cable a tierra, se te puede ir porque somos seres humanos. Entonces, como yo digo, la señora fama es muy traicionera. Tienes que estar muy centrado. Tienes que no creerte la película, que es lo que yo digo. ¿En ningún momento le ha presentado alguna situación que le haya hecho pensar en quizás tirar la toalla? ¿Que le haya hecho quizás arrepentirse o decepcionarse en cuanto a lo que ve a su alrededor? ¿Arepentimiento y decepción? Nunca. Sí tuvimos una época, no solamente yo, sino muchos contemporáneos míos, que comenzamos más o menos en la misma fecha. Hubo una crisis en la televisión allá en el año 2005, que fue tremendo. O sea, ese año no lo pasamos. Ya, el domingo que viene es el último programa. Además, yo hacía muchas cosas, no solamente el programa. Sí. Sin embargo, yo siempre pienso que del dolor y de la crisis surgen tantas cosas buenas. Y después de superar esa crisis, de ahí surgió, juntos, a un mismo tiempo, el proyecto Que Vive el Merengue. ¡Epa! Que se hacía con 150 personas, más o menos, trabajaban directamente con nosotros. Hicimos el documental Las Sufragistas, que fue premiado aquí e internacionalmente con Marta Checo y Lon Cana Cidit, y estaba el programa. Esos tres proyectos caminando juntos, desde una oficinita de 80 metros cuadrados. ¡Una locura! Y yo decía, señor, gracias. ¿Cómo te sientes tú cuando ves eso, de que algo que hace 10, 15, quizás 18 años no existía? De las vulgaridades, de toda esa dinámica nauseabunda que ahora polula en las redes. Es muy triste, Raeldo. Es muy triste. Hemos tenido que irnos adaptando a lo nuevo, a la demanda de lo nuevo. Y me da mucho coraje cuando yo oigo que eso es lo que le gusta a la gente. Claro. Y eso es menospreciar al público dominicano. Totalmente. Yo te voy a decir una cosa. El mayor sinónimo de la permanencia es la calidad del compromiso. Eso es. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Primero, a ser la voz de tantos millones de personas que no tienen este privilegio que tenemos. Y segundo, con coherencia, porque yo creo en eso. Lo que sale por aquí tiene que ser coherente. Claro. Totalmente. Con tus acciones. Claro. Tratar de generar transformaciones que tiendan a beneficiar esos millones de personas que te mantienen aquí. Entonces, nosotros que hemos venido creciendo, nutriéndonos de tanto sabor, de tanto talento, de tanto buen comunicar. Mi pregunta es, ¿cómo yo alcanzo ese color de pelo? Porque tú sabes que... Oye, no, yo no puedo creer esto. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? No, no. Esto es terapéutico. Tienen que invítame, mames. Usted es una de las personas que estuvo muy de cerca de don Freddy Verascoico. Mi gordo bello. Tenía un amor, una relación de amistad, de trabajo. En estos días se ha hecho viral la comparación de si Santiago Matías es el actual Freddy Verascoico. Eso ha generado opiniones encontradas. Siendo usted una figura que estuvo tan de cerca, don Freddy, ¿cuál es su parecer ante esta comparación? Que el gordo es incomparable. Claro que sí. El gordo es incomparable. Sí, sí, sí. En este país no ha habido una persona más grande, más talentosa. Más histórica. Sí. Más todo. Tú no eres moneda de oro. Tú no te has llamado a gustarle a todo el mundo. Pero sí he tenido la dicha, y es algo que le agradezco a Dios, de que si tengo haters son... Muy pocos. Son mínimos. Que son mínimos, porque siempre digo, mira, ay, qué tater, qué dices. Ay, si me dieran el chance de que me conocieras. Claro, claro. Se dieran cuenta de que no sea así. Esa es mi actitud ante la vida. Oye, tenemos tanto que poder dar. Sí. Tenemos tanto que poder hacer. Wow. Que tienes que darte cuenta y entender. No te has llamado a gustarle a todo el mundo. Uh-huh. Perfecto, vamos a conquistarlo. Si me dieran el chance, la brechita, venga que me lo conquisto, seguro. Pero además, dejar que la gente, muchas veces aquí en las redes, muchas personas están canalizando frustraciones. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Dolor. Claro. Tú tienes que tener la capacidad de meterte en el pellejo del otro. Uh-huh. En serio, invítenme porque tú has ido a ser catarse. Lo mate con Yana. Qué chulo. Ay, aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Te bebe! ¡Está bonito! No más y caballeros, estamos de regreso con este palo de guayaba. Gracias por la sintonía. A mí me place, sobremanera, tener, bueno, pues en este espacio de Top Latina 101.7 y de nuestro cambio ahí fuera, a una dama de la comunicación, como ya dije, a una gran amiga, a una inspiración, a una gran persona que lo único, lo único que puede superar su profesionalidad es su don de gente. Damas y caballeros, con ustedes. Ay, no me voy porque ya está todo dicho. ¡Jakna Tavares! Pero Rael no de Rosario. Ya tú me tienes los ojos aguados. ¡Qué linda! ¡Jakna querida! Bueno, no, si es por devolver el piropo, tú lo sabes, te lo he dicho públicamente. Un honor. No, de verdad, tú eres un paradigma, tú eres un ejemplo a seguir por mucha gente joven. Gracias. No rendirte, no tirar la toalla por tu sueño y venga, te caíte, te sacudiste el polvo. Y vamos arriba. Y pa'lante. Sí. Que hay mañana. Mira, tú sabes que... Hola a todos. Hola, hola. Besos, besos. Besos. Yana, hay una realidad en esta dinámica pública, ¿no? De tener vida pública, que uno es evaluado siempre con lupa y siempre se vive escudriñando sobre la base de que no puede ser tan perfecto. No puede ser todo el tiempo bonita o bonito, no puede ser todo el tiempo talentoso. Algo tiene que fallarle. Algo tiene que ir malo. Pero por más que lo hemos buscado, por más que lo hemos intentado, a ti no te hemos hallado nada más. ¡Nada! La que se ve una cosita. Ay, no, perfecta, no. Un ser humano. Es más, mira, si la gente se imaginara todo el trabajo que uno tenía que pasar. Ay, sí. Para llegar aquí y no se lo cree. Lo que pasa es que esto es como una actitud de vida, una filosofía de vida. Sí. Tú no puedes pasar de la vida regurgitando pena. Por supuesto. Porque luego no llegas a nada. Pierdes todo tu tiempo en eso. Y por eso creo mucho en eso. Me di un trancazo. Venga, me levanté, me sacudí las rodillas y pa'lante y aprendí. Claro. Por eso yo digo algo que me escribieron por Twitter una vez y me encantó y lo he acuñado. Que yo digo, yo no pierdo o gano o aprendo. Por supuesto que sí. Porque eso es. No, definitivamente. Y perfecto, no. Perfecto, no. He tenido todos los problemas del mundo como todo ser humano. Cometo mis errores. Claro. Pero no me detengo en un solo mosaico regurgitando esa pena, sino tratando de ser mejor persona cada día, tratando de superarme a mí misma. Claro. Cada día reconociendo, teniendo la capacidad de ponerme en un espejo, que es una cosa muy difícil. Claro. Sí, claro. Exactamente hablando. Máximo en este medio en que estamos. Y nada, corriendo y pa'lante. No, Yana, y ahora tú lo que estés disfrutando, tu fortuna. Claro. Es una de las comunicadoras más ricas de este país. Eso hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. Su nombre es una marca dentro de la comunicación de nuestro país. Mucho se habla de la crisis de la televisión. Sin embargo, usted ha podido mantenerse por 37, 38 años de carrera. ¿A qué atribuye usted el declive del que tanto se habla de la televisión dominicana? Tú sabes que a mí no me gusta generalizar. Yo creo que en todos los tiempos ha habido productos buenos, productos no buenos. He visto en 37 años mucha gente entrar y mucha gente salir. Sí. Porque lo que pasa es que tú hay que asumirlo con un compromiso extraordinario. Un sacerdocio. Esto es un sacerdocio. Esto es un apostolado. Entonces, muchas veces esas lucecitas son como los espejitos. Sí. Que nos cambiaron por moneda de oro. Si tú no tienes pie en tierra, si tú no tienes un cable a tierra, se te puede ir porque somos seres humanos. Sí, claro. Entonces, como yo digo, la señora fama es muy traicionera. Ajá. Tienes que estar muy centrado. Tienes que no creerte la película, que es lo que yo digo. O sea, en serio. Yo no me creo la película. Yo no sé si es por el hecho de que yo nunca lo añoré. Y esto no lo estoy diciendo pretenciosamente. La verdad, en mi vida comenzó así. Gracias a doña Mireide Cabral. Y venga, la primera vez que me llama no estoy. Y tres años después me llama. Y ahí arranqué. Y ahí empecé. Y ahí empecé. En el atractivo que esto puede tener dejándote llamar o influenciar por la vistosidad, por muchas ropas muy bonitas, por reconocimiento, porque se te abren puertas, se te abren muchas oportunidades. No, al contrario, del principio, un compromiso, y según ha pasado el tiempo, mi gente, todavía el compromiso es mayor. Por supuesto que sí. Yo siento más presión. Sí. Claro que sí. Honestamente. Pero una presión rica, una presión dulce que te lleva a que, señora, a mí me ha querido la gente y me ha tenido aquí 37 años. Eso pesa tanto en mí, de verdad, de que yo sé que la gente no tiene que ser indulgente conmigo, tiene todo el derecho del mundo. Por supuesto. Eso yo lo respeto enormemente. Informarle al infame Batallón de Cambio y Fuera que Yanna Tavares está con nosotros y que puedes tener la oportunidad de hacerle una pregunta. Me encanta, me encanta, me encanta. De hacerle un comentario o de hacerle un depósito, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 809-542-117. Así mismo es. Señora Yanna, como hablábamos en un principio y como seguía mencionando ahora, el transcurso de la profesión en televisión puede ser bastante espinoso. Es muy bonito, pero puede ser bastante espinoso. ¿En ningún momento le ha presentado alguna situación que le haya hecho pensar en quizás tirar la toalla, que le haya hecho quizás arrepentirse o decepcionarse en cuanto a lo que ve a su alrededor? Arrepentimiento y decepción, nunca. Genial. Porque esto fue, mírate tu micrófono, él es Heriberto Rossi, tu compañero, eso fue en el año 1985, se me vuelve a caer la cédula. Y hasta el soleón. Yo nací ese año. Ay, qué maldito de él, dice ella. Qué buen dato. Muchachos, tú no sabes que aquí hay doblantes. Estamos en el mismo año los dos, mi hermano. Y eso fue, desde el principio, sin buscarlo, sin proponérmelo, fue, me encanté totalmente. Decepcionada nunca, porque cada vez que uno quiere decir, ya va, ya estoy, yo soy un ser humano, yo me canso, pero es tan bonito el compromiso. Sí tuvimos una época, no solamente yo, sino muchos contemporáneos míos, que comenzamos más o menos en la misma fecha. Hubo una crisis en la televisión allá en el año 2005, que fue tremendo. O sea, ese año no lo pasamos, ya el domingo que viene es el último programa. Además, yo hacía muchas cosas, no solamente el programa. Sí. Sin embargo, yo siempre pienso que del dolor y de la crisis surgen tantas cosas buenas. Claro. O sea, fue un año de sufrimiento para mí. Sí. Gran parte del año. De ya no puedo más, ya no puedo más. Y después de superar esa crisis, que la superamos a pecho. Rá con rá, como dicen. Lo valiente. Sí. De ahí surgió, junto, a un mismo tiempo, el proyecto Que vive el merengue. ¡Epa! Que se hacía con ciento, ciento cincuenta personas más o menos, trabajaban directamente con nosotros. Hicimos el documental Las sufragistas. Sí. Que fue premiado aquí e internacionalmente con Marta Checo y Lon Cana Cidit. Y estaba el programa. Esos tres proyectos caminando juntos, desde una oficinita de ochenta metros cuadrados. ¡Una locura! Y yo decía, señor, gracias. Pero fíjate, yo venía de sufrir, de que económicamente la situación estaba muy difícil. Sí. Y eso es, por eso es que hay que seguir siempre. Porque del dolor surgen tantas cosas buenas. De la crisis también hay tanto aprendizaje. Que tú lo que tienes es capitalizarlo. Yana, fuiste tú partícipe de muchas épocas del espectáculo dominicano. Estamos hablando del año 1985. Sí, ahí empezó. Donde la gente, para ver una película de Hollywood, tenía que esperar meses que llegara aquí. Sí, así es. Pero ahora las vemos instantáneamente. Tenemos un acceso a los contenidos de talla mundial, donde se invierten millones y millones de dólares. Tenemos la información, digo yo, antes que pase. Totalmente. Y a fuerza un clip. Y era totalmente análogo todo. Entonces, a mediados de los noventa llega el internet y comienza todo esto a ir cambiando de una forma agresiva. Que me da sopa. Agresiva. Yo he pasado más trabajo. Entonces, esos procesos, hasta llegar a esta época donde cualquiera hace cualquier cosa. Por estar, por sonar, por hacerse notar, manteniéndote tú fiel a lo que fueron tus maestros, tu formación, tus principios, tus valores, como una de las tradicionales, ¿no? Tú perteneces a ese grupo de las tradicionales de este país, las de siempre. A quienes tanto nosotros admiramos y a quienes tenemos nosotros como parámetro. Como lo que si ellos pudieron hacerlo bien y mantenerse haciéndolo bien, nosotros también tenemos el compromiso de darle continuidad. Tú no sabes lo que eso significa para mí. Claro. Y sobre todo para nosotros que de alguna manera los que, y no me incluyo en ese grupo, los que de alguna manera pudieran tener una debilidad de carácter y tener tendencia hacia lo que está sucediendo. De entrar a hacer cualquier cosa por un éxito momentáneo, instantáneo, por unos cuantos miles de dólares. O por unos puntitos de audiencia. O por unos puntitos de audiencia. Nosotros todavía nos mantenemos, aunque nos duela, de este lado de la baranda. ¿Cómo te sientes tú cuando ves eso de que algo que hace 10, 15, quizás 18 años no existía? De las vulgaridades, de toda esa dinámica nauseabunda que ahora polula en las redes. Es muy triste. Y yo siempre, y lo compartimos siempre las muchachas como nos decimos. Sí. Solemos reunirnos, tenemos una relación muy, muy bonita. Y lo lamentamos tanto. Ajá. Porque esto nos duele a nosotros. O sea, hemos tenido que currar mucho. Tú ves, para uno mantenerse vertical. Claro, claro, claro. El camino más largo. Por supuesto que sí. Muchísimo más trabajo. Sí. Pero tú no puedes sucumbir ante todas esas cositas y lucecitas que se te presentan y se han presentado. Claro. Porque si no sería caer en la trampa. Ajá. Así le llamo yo. Caer en la trampa. Y cuando caes en la trampa, dices tanto de ti. Total. De tu dignidad. Te harías sentir que no ha valido la pena nada por lo que has luchado tanto. Entonces, en eso yo digo, mi mamá siempre me decía, elijan el camino largo. Da mucho más trabajo. Pero lo que tú puedas lograr, lo mucho y lo poco, real y efectivamente te pertenece. Es así. Y nadie te lo va a poder regatear. En este proceso tan largo, no solamente hablo de mí, hablo de mis compañeros también, con generacionales, hemos tenido que irnos adaptando a lo nuevo, a la demanda de lo nuevo. Y me da mucho coraje cuando yo oigo que eso es lo que le gusta a la gente. Claro. Y eso es menospreciar al público dominicano. Totalmente. Totalmente. Si eso es lo que le gusta a la gente, ok, sácame de grupo. Exacto. Ninguna de nosotros estuviéramos aquí. No, el último que salga, que ponga candado. No, no, no. Y además no estaríamos aquí. Claro. Porque no hemos transigido, ¿me entiendes? Eso es una generalización injusta. Injusta. Nos hemos mantenido. Si nos duele mucho, nos duele mucho, pero no puedo caer en el plano de la generalización. Claro. Hay gente que ha venido después, que ha apostado a hacer las cosas bien. Y que lo está haciendo bien. Y que lo está haciendo bien. Y de hecho, yo te voy a decir una cosa. El mayor sinónimo de la permanencia es la calidad del compromiso. Eso es así. Eso. Wow. Olvídate que no hay para dónde coger. El título del video. El mayor sinónimo de la permanencia es la calidad y el compromiso. Anótalo ahí. Eso no se equivoca. Y entonces tú ves, por ejemplo, gente que ha venido después con ese bastión. Y ahí están. Claro. Y están haciendo camino. Y están haciendo trayectoria. Con trascendencia. Con trascendencia. Por eso es que no me gusta generalizar. Es una peliculita. Segundo, con coherencia. Porque yo creo en eso. Lo que sale por aquí tiene que ser coherente. Claro. Totalmente. Con tus acciones. Tratar de generar transformaciones que tiendan a beneficiar esos millones de personas que te mantienen aquí. Es así. Es un compromiso de doble vía. Entonces me encantaría eso que haya disposición. Fíjate que eso que surgió esto. Las redes han podido mucho en eso. Como tiene un aspecto muy positivo. Puf. Tiene otro aspecto muy, muy negativo. Sí, claro. Y es dar beligerancia a muchas de esas cosas. Fíjate que son momentáneas. Surgen, pero no se mantienen. No perduran. Las redes le han dado el derecho a opinar a gente que no lo merece. Eso sí, David. Indiscutiblemente usted. Yo esta mañana, cuando supe que usted iba a estar con nosotros. Yo dije, bueno, pero yo tengo que hacer una preguntita muy buena. Indiscutiblemente usted es un referente de lo que son las opiniones y valores. Aquí en República Dominicana. Ahora mismo estamos viendo el caso de las redes sociales. Y vemos que a veces le ponen multa muy pequeña. ¿Usted cree que se deberían ponerle multa a esas personas que están subiendo contenido antivalores a las redes sociales? Pero multa severa. No, multa no. La ley debería actuar. Verdaderamente debemos contar con estamentos legales que sirvan de protección. Yo creo mucho en la libertad. Sí. Creo mucho en la libertad de expresión. Porque ha sido también uno de los bastiones de mi desarrollo dentro de esta carrera. Claro. Pero una cosa es la libertad y otra es libertina. Sí. Y tú puedes opinar lo que tú sientas, lo que tú creas, lo que tú pienses. Y por eso tú no tienes que ofender a otro. Tú no tienes que difamar a otro. Si tú planteas algo, tienes que plantearlo con un argumento sólido que tenga bases probatorias. Porque tú tienes que pensar no solamente en esa persona, sino en la familia de esas personas. Sí, claro. En cómo eso agrede, en cómo eso daña. Pero fíjate que yo estoy hablando de una cosa que tiene que partir de ti. Que son acciones individuales que repercuten. Pero para poder ejercer esas acciones necesitamos que el Estado nos ofrezca definitivamente. Que hay leyes más severas, un poquito más fuertes. Leyes severas, estamentos legales. Porque fíjate que pasa que aquí muchas veces, ah, que van a demandar. ¿Y para qué yo voy a demandar y no va a pasar? No, no va a pasar nada. Es lamentable. Y que le dieron 30 días fuera de la radio, 30 días fuera de la televisión. ¿Qué le dieron? O sea, esas vacaciones. Mira, ¿quiénes son las muchachas? O sea, nosotros conocemos más o menos. El grispito, el grispito. El grispito, la malinda, la más joven. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes que están? Bueno, se van a juntar las muchachas. ¿A quién podemos encontrar en ese coro de las muchachas? Bueno, está Milagrito. Milagros, hermano. Está María Cela. María Cela Álvarez. Mi cuquia dorada, Soy la Luna. Eso. Tania. Tania Valle, por supuesto. Tania. Tania Valle, la representante legal para negociaciones. Bani, Bani. Es el grupo como más cercano. Pamela, que la hemos adoptado como una hijita del alma. Pero Pamela. Lu García. Lu García también. Pero muchas veces nos juntamos más. María Elena Núñez. Ah, claro. De Guantanbe. Pero tú sabes que el tiempo que tenemos. Señores. Y qué bonito. Perdón, perdón, perdón. Señores. Son nueve. Ya tú sabes. Ya es cerrado el círculo. No, no. Es cerrado. No, no. Es cerrado. Pero tenemos más. ¿Sabes qué es lo bonito que pasa? Por ejemplo, yo adoro a Lisette Selman. Ajá. Y tengo unas reuniones. La maestra, como yo le llamo. Por Dios, claro. Sí. Y es tan bonito cuando nosotros nos reunimos. Ay, muchachas, si se me quedó alguna hora, qué pena tengo. No, tranquila, tranquila. No, pero ustedes saben, más o menos todas contemporáneas. Y es tan bonito. Y eso lo hemos mantenido tantísimos años, papá. Claro que sí. Porque yo creo que es una cuestión de seguridad y compromiso. Ahí tengo que recurrir a la palabra. Sí. Otra vez. Si a mí me va bien, dando milagritos en televisión, a ella le va bien. Por supuesto. Y viceversa. Por supuesto. Igual pasa con María Célez, igual pasa con Zoila. Yo incursioné en la radio. ¿Y quiénes fueron mis padrinos de apertura de ese proyecto de radio? Zoila Luní, Jorge Santos. Muy bien. ¿Me entiendes? Claro. O sea, que es algo que lo tenemos muy bien visto. Muchas veces hacíamos negociaciones para los contratos de imagen. En aquella época en que teníamos muchos contratos de imagen. Y Tania, que le decimos Bani, cariñosamente, que sabe negociar muy bien. Nos comunicábamos, ok, dale Tania, negocia por todas nosotras. O sea, ahí no hay ningún tipo de envidia. Al contrario, hablamos de los contenidos de los programas y hablamos en estos términos, oye, ¿por qué tú no haces esto? O sí, me gustó. Se sugiere. No, me gustó. Nos sugerimos cosas y ahí no hay ofensa. Al contrario. Porque, oye, es más inteligente el buscar la forma de que nos vaya bien a todas. No, y sobre todo eso, de reconocer que evidentemente en estas nueve muchachas que he mencionado, ricas todas, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy baratado, ¿eh? Y ha abrigado también talento. Ay, me falta Miralba Ruiz. Miralba Ruiz. Miralba, ella. Miralba. La mirinda, como yo le digo, mi mirindita. Es buenísima que está Miralba. Miralba dice. Tremenda talento. Miralba dice, apártate. Sí. Maestra, doña Yadna. Porque es doña ya, cuando tiene ese nivel, esa altura. Doña Yadna. Hemos tenido nosotros, por ejemplo, en mi caso, la oportunidad de ir creciendo, viéndolos a ustedes, viéndolas a ustedes, a una Yadna Tavares, en mi caso a un Luisito Martí, a un... Luisito, Dios mío. No, mira, se me enchina hasta la piel. Son referentes. Estaba hablando de él, perdona que te interrumpa, hace poco. Yo presenté un... Era soberano en esa época, todavía era Cassandra. Y una de las experiencias más bellas, hermosas de mi vida, fue compartir con Luisito. Ya él estaba enfermo, o sea, ya como que se le habían detectado su enfermedad. Pero Dios mío, qué maravilla trabajar con un hombre tan profesional, tan caballero. Pero tan gente... Y perdona que te interrumpí, porque hace poquito estaba hablando de Luisito. Antes de que Colón le continúe, tenemos una llamada para allá. Buenas. Hola a todo el equipo. Hola. Buenas. Mi querida, Yadna te escucha. ¿Con quién hablo? No quería ni llamar porque estábamos recibiendo toda esa información que no queríamos interrumpir, pero vale la pena. Qué linda. Felicitar, como Rael lo dijo, que las líneas estaban abiertas, lo hice. Se lo agradezco. Yo soy franco-macoristana. ¿Eh, Paco Pueblana? Sí. Y quiero decirte que te sigo desde siempre y me siento muy contenta de que desde San Francisco de Macorist salga Talento y se ponga en alto por medio de tu nombre, haciendo trabajo decente, que le da clase a todas las nuevas generaciones que están en los medios. Y qué bueno que siga así. Y qué bueno que te invitan para que sirvas de referencia a todo el talento que también está subiendo. Ay, me está emocionando. También para Rael lo. Me está emocionando. Por invitarte a ti. Te queremos mucho, Yadna. Tú eres un tremendo ejemplo de una gente con valores. Gracias, con Pueblana. Y tu nombre, tu nombre, tu nombre. Mi nombre es Mariela Fermín Yanguela. Ay, Yanguela, por supuesto. Somos con Pueblana conocida. Si nos dejan tres minutos más, acabamos emparentadas. Hay otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, Yagna. Ay, qué linda. ¿Quién es? Ay, Rosa Estela Paulino. Hola, doña Rosa, querida. No puede ser. Ay, no me digas, oña Rosa, que me lo creo. ¿Quién es? Rosita, Rosita. Es una oyente, es una oyente muy particular que nosotros tenemos todos los días. Rosita, bella. No, sí, yo le voy a decir, Rosita, así de cariño ya. Tú sabes, Yadna, que yo estoy modulando la voz. ¿Por qué estoy hablando contigo? Sí, pero realmente yo hablo así. Le tomó doce segundos, soltazo a Rosita. Sacar su propio yo. Rosita, tú tienes una pregunta para Yadna. Quieras o no quieras, eres inolvidable, Rosita. Venga. Ay, Rosita. Ay, yo estoy nerviosa. Rosita, ¿qué le vas a preguntar? Mi amor. Dígame a ver. ¿Cuántos años tú tienes de casada? Dios mío, Rosita, no. Ay, qué pregunta. No, Rosita, ya no estoy casada. Hará como ocho, siete años. Yo no estaba como un viejo que tiene la cabeza. No, mira, túmbala. Túmbala, túmbala, Dios mío. Es que ella, Doña Yadna, perdón. Esa oyente siempre llama haciéndonos quedar mal. Ella es muy particular. Vamos a seguir esta conversación tan chulita e interesante. Rosita, por Dios. Rosita la vamos a tener que poner de castigo. Doña Yadna. Ay, yo me encantó, Rosita. No, Rosita, Rosita, un personaje. Usted como defensora de la buena. Rosita me puso chanchi. No, pero ¿sabes qué? Vamos. Ah, verdad, se quedó la tuya al aire. Ay, que liberó un chín de tensión. Me encantó, Rosita. Decía, maestra, que uno, que ha abrigado usted talentos como el de Pamela de León. Muy, muy, muy mía. Ay, sí. Muy mía. Una estrella. Entonces, nosotros que hemos venido creciendo, nutriéndonos de tanto sabor, de tanto talento, de tanto buen comunicar. Mi pregunta es, ¿cómo yo alcanzo ese color de pelo? Porque tú sabes que... Oye, ahora... No, yo no puedo creer eso. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ey, respetame, por favor. No, yo no puedo creer eso, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no. Esto es terapéutico. Tienen que invitarme más, menú. Ay, Dios mío. Sí, pero estamos hechas, hechas, Rosita, todo bien, pero hay algo que a mí me llama... Poderosamente. Me llama poderosamente la atención. Ay, viene fuerte. Ay, la intriga ahora. Evidentemente, grandes entrevistas, Jana, has realizado tú. Esas entrevistas profundas, humanas, intensas. Históricas. Históricas. Donde tanta gente ha llorado incluso con tus preguntas, con tus comentarios y todo. Pero no podemos escapar a la realidad de que una de las entrevistas más polémicas que hiciste fue a Danilo Medina. A Danilo, sí. Esa entrevista fuiste muy criticada, fuiste duramente criticada por esta sociedad, de que fuiste muy beligerante con el presidente Medina, sobre todo a su casi término de mandato, ¿no? Beligerante como benévola. Fue como que fuiste soft. Lo que pasa es que la gente compara entrevistas de esta categoría con presidentes y políticos a Nuria, que es un peñón, ¿eh? Tú eres muy soft, tú eres muy... ¿Cómo te sentiste tú? ¿Te bajaron rayas del palacio para que tú te hicieras pregunto? ¿O cómo fue ese proceso? Bueno, las canas estoy recién teñidas, te iba a decir. No, jamás. No, mira, era la tercera vez que yo entrevistaba al presidente Medina. Bien. Y las otras dos veces no había pasado nada porque era mi misma línea, porque era mi mismo estilo de hacer las cosas. Yo apuesto mucho al ser humano. Claro. Apuesto mucho a lo que somos, a que todos tenemos una historia, pero a fin de cuentas somos seres humanos. Por supuesto. O sea, tenemos cualquier cantidad de características comunes. Yo pienso que sucedió ahí, el momentum pudo mucho. Claro. Estaba Marcha Verde muy encendida. Yo tenía un año pidiendo esa entrevista. Wow. Y gracias a Dios, pues, me la dieron. Pero pienso que eso fue lo que más intervino. Y yo no sé si tienen acceso a verla, porque está en YouTube, ha sido muy comentada. Sí. Yo pregunté sobre lo que yo no entendía. O sea, habló entonces del tema de la corrupción, de que él no hablaba, de que había sido muy pasivo con relación a lo de la corrupción. Hablamos de términos personales. Pero, ¿cuál corrupción? Lo que sucede es que en mi línea... ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Qué pasa que en la República Dominique, no? No, y uno no puede ser responsable de lo que responde el otro. No, claro. Pero aparte de eso, yo tengo una línea en comunicación que hace una constante, porque voy a ustedes a mi tercera entrevista con él. Claro. ¿De que yo no puedo invitar a una gente a mi casa para bofetearlo? Claro que no. No, no, no. Claro. Es imposible. O sea, ni lo voy a hacer, ni lo he hecho, ni lo voy a hacer. Tenemos esa misma línea. Y me he sentado con Danilo Medina, con Leonel Fernández, siendo presidente. He entrevistado a Hipólito Mejía. Bueno, a cuanto político, a Margarita. He entrevistado a Luisa Binader, antes de que asumiera. Era que igual veo esas entrevistas que se le hacen y se entrevista a un presidente. Por supuesto. Y yo no he visto a nadie. ¿Y Raquel lo dejó? Y abofeteándolo. No, ella estaba. Estaba ahí. Muy bien. Hicimos una entrevista bien linda, bien de la familia y demás. Claro. Porque lo que se busca es eso, demostrar, y ha sido como que mi experiencia. Desde Manuel Antonio Noriega, por ejemplo. Por supuesto. A expresidentes peruanos. O sea, gracias al Señor he tenido esa gran oportunidad. Qué bonito. Y lo que busco es, y fíjate que tienen como un denominador, que me lo preguntan mucho los muchachos jóvenes cuando doy charlas. ¿Qué busco? Llevar el mensaje de que muchas de esas personas, definir el éxito es sumamente relativo. Pero de acuerdo a mi criterio, ves que en muchos sentidos, todas las personas que han tenido un éxito, que no puedo generalizar, porque hay gente con la que tú necesariamente no tienes que estar de acuerdo. No, y gente que luce exitosa que no necesariamente lo es. Que no necesariamente lo es. Sí, sí. Pero las de éxito, de acuerdo a mi criterio, todos han tenido un común denominador. Son unas historias de vida que tú dices, pero Dios mío. Y muchas veces he pensado, pero si será que hay que pagar un precio. Y que va, ves, y quizás me he ido un poco del carril, que ojalá sientas que te respondí, si no puedes volver a preguntar. Sí, claro que sí. Dígoles yo, no, no es que hay que pagar un precio, es que todo el que ha logrado el éxito es porque ha persistido. Así es. A mí me lo preguntaron una vez, que ha sido lo más importante que tú has hecho. Y estaban esperando que yo me pusiera a presumir del proyecto y dije, perseverar, persistir. Mira, Yana, te comparto de forma muy humilde y particular ese estadio emocional al que nosotros que tanto trabajamos tenemos que llegar cuando vemos a una persona que no necesariamente uno, por lo que puede ver y percibir, está en una situación o estado de cualquier dinámica que uno entiende que no merece. Nosotros los seres humanos tenemos el mal hábito de juzgar sin saber. Entonces, a veces quien no tiene los pies en la tierra o no tiene una paz espiritual suficiente para aceptar lo que no entiende, empieza a juzgar. Entonces, tú ves una persona que quizás no tiene las capacidades, las aptitudes, el talento para estar donde está y tú te cuestionas. Tú dices, pero ¿y por qué este tipo no tiene esto? Y yo no, porque este tipo hace esto y yo no. Y yo llegué a una conclusión que me llena de mucha paz. ¿Qué? Que nadie llega a donde no caminó. Así mismo. Qué bonito está eso. Te lo voy a copiar. Yo no puedo juzgar tus resultados si no conozco tus procesos. Por más en desacuerdo que yo esté con tus maneras o que no comprenda cuál es tu realidad, yo no puedo juzgarte ni puedo criticarte ni puedo denostar tus resultados porque no conozco tus procesos. Hay una cosa, me encanta eso que tú acabas de decir, pero hay una cosa, tú no tienes que aplastar a nadie para ser. Por supuesto que no. Ni para tener un espacio. Es así. Tú no tienes que montarte en los hombros de nadie para tener tu propio espacio. Así mismo. Eso se gana a pulso. Y lo que me dices del proceso, estoy tan de acuerdo porque siempre digo, tú no puedes correr si tú no sabes caminar. Claro que sí. Y el asunto está en que si te propones llegar, disfrutarte el proceso. Es así. Hasta lograrlo. Sí. Usted es una de las personas que estuvo muy de cerca de don Freddy Verascoico. Lo bello. Tenía un amor, una relación de amistad, de trabajo. En estos días se ha hecho viral la comparación de si Santiago Matías es el actual Freddy Verascoico. Eso ha generado opiniones encontradas. Siendo usted una figura que estuvo tan de cerca a don Freddy, ¿cuál es su parecer ante esta comparación? Que el gordo es incomparable. Claro que sí. El gordo es incomparable. Sí, sí, sí. En este país no ha habido una persona más grande, más talentosa. Más histórica. Sí. Más todo. El gordo es incomparable. El gordo es irrepetible. El gordo es un paradigma para tú verlo, aprender. Yo tuve un privilegio tan grande, tan grande, tan grande, de estar al lado de él, de recibir tanto cariño de parte de él y de toda su familia, tanto aprendizaje. Y el gordo te enseñaba no solamente hablando. Claro. O sea, él era tu escuela. Bueno. Pero eso sin desmeritar los logros de cualquier otra persona. O sea, es que el gordo no tiene comparación con nadie. Yo te voy a... Yana, tú lo veías todos los días. Imagínate tú. Yo voy a resumir esa pregunta que tú le has hecho a Yana, porque Yana puede durar tres días aquí hablando de Freddy. Yo te voy a decir... Y me quedo corta. Yo te voy a decir a ti lo grande que fue Freddy con mis dos encuentros con Freddy Baragoico. Cuéntame. Con dos encuentros que yo tuve con Freddy Baragoico, yo te voy a decir a ti lo grande que era Freddy. ¿Y tú quieres saber cuáles fueron esos dos encuentros? Dale. Cuéntanos. Primer encuentro. Ajá. Yo era un adolescente. Estaba todavía en el colegio. Y voy a la Biblioteca Nacional. Hace una tarea. Oye eso. Y voy saliendo de la Biblioteca Nacional. Y Freddy está por la salida de los artistas en el Teatro Nacional. Y lo vi y me puse a llorar. Primer encuentro. ¿No lo saludé? No se vieron. No, no, no. Yo lo vi a él. Pero él no te vio. ¿Por qué no lo saludaste? Porque el gordo nunca te hubiera negado. Porque me paralizó más. Me paralicé. Y me puse a llorar de la emoción. Wow. Segundo encuentro con Freddy Baragoico. Se estrena Cristiano de la Secreta. Mi primera película. Y voy con Archie López y Raymond Pozo. Con Freddy y punto. A la entrevista. Y me siento al lado de Freddy. Yo no lo podía creer. Ay, 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 ay. ¿Y tú sabes que yo tenía en la mano? ¿Qué? Parte de mi vida, su libro. Guau. Y yo me había leído ese libro cuatro veces. Y yo estoy que ni hablé. Yo no hablé de lo nervioso que yo estaba. Ay, se paralizó. El corazón se me iba a salir por la boca. Y al final saqué fuerza de donde yo no tenía. Y le pedí que me firmara el libro. Y tengo el libro Parte de mi vida. En mi biblioteca he firmado por Freddy. Qué bonito. Así de grande era Freddy. Qué bonito. Qué mensaje más hermoso. Así de grande era Freddy. Y perdón. Tú has trabajado para eso. Sí. Freddy trabajó para eso. Milagros ha trabajado para eso. Y gente que cuando simple y sencillamente llega a un lugar, lo ilumina. Cuando toca a una persona, la engrandece. El gordo era una cosa. Y cuando habla, ilumina la vida de los demás. El gordo era mucho, con demasiado, Raeldo. Porque tú no te imaginas lo privilegiada que yo me siento, de verdad. O sea, imagínate tú, un ser humano. Primero, el ejemplo de la disciplina era él. Por supuesto. Nosotros teníamos un punto final. Comenzábamos la nueve y media hasta que Dios quisiera. Claro. Porque era así. Pero el gordo los domingos a las ocho de la mañana. Yo tuve un mes haciendo las dos cosas. Y yo lo llamé y le dije, acaba el curso que tú tienes que... Pero él entraba al canal los domingos a las ocho de la mañana y salía a las ocho de la noche. Y los lunes, ¿quién abría esa oficina? ¿Quién era el primero que estaba ahí? Freddy. Era agóico. Claro. Pero era un hombre, como yo le decía, gordo, tú eres un hombre de guitarra y de fusil. Sí. Porque cuando tú hubo que coger un fusil para pelear por nosotros, ahí estaba él. Pero era la persona más absolutamente sensible del mundo con el tratamiento de todos los temas. Era un defensor. Porque así tú lo visualizas, con su capa puesta siempre. Sí. Tratando de defendernos. O sea, aquí sucedía algo, señores. Entonces, y todo el pueblo estaba esperando a ver qué decía Freddy. Claro. Y qué debíamos hacer para irnos toditos por ahí. Por supuesto. O sea, imagínate tú la credibilidad. Pero era una credibilidad que respondía a su trayectoria, a sus hechos, a su coherencia. Era un ser humano. Podía cometer un error, pero cuando lo cometía tenía la capacidad de reconocerlo. Tiene la capacidad de pedir disculpas. Y te voy a decir algo más. Yo estuve muchos años al lado de él. Y yo nunca vi. A veces le decía, papá, yo le decía papá, pero él me decía viejita. Papá, cálmate que te va a dar una cosa. Sí. Porque ese era su temperamento. Ahora, cada vez que yo lo vi así, no te digo que fuera perfecto y no cometiera errores. En buena medida tenía razón. Por supuesto. Freddy Vera no admitía una irresponsabilidad, no admitía una indisciplina, pero es que él no la cometía. Claro. ¿Tú me entiendes? Era un ejemplo. Era un ejemplo. Cuando ya me dijo eso, siempre yo estaba al ladito de él y preguntaba, porque cuando comencé, muchas ofertas, muchas propuestas. La nueva, tú sabes. Y siempre me decía tranquilo, que es otra de las cosas que sí aprendí de él. Vuelvo a decirte, yo por temperamento también, no me gusta dar saltos al vacío. Soy arriesgada, pero no doy saltos al vacío. Y mucha gente me decía, a mí me llevó a tener mi propio proyecto, 15 años. Oye eso. Cuando yo abrí con Yadna, que fue primero en antena con Yadna, ya yo tenía 15 años en los medios. Wow. Pero me decían, ¿cuándo tú vas a tener tu proyecto? Y yo te lo digo, ¿pero qué proyecto si estoy al lado de la máxima figura de la televisión? Claro. Por supuesto. De todos los tiempos, que no se va a repetir nunca más. Tratada como una reina. Claro. Económicamente también teniendo todo el respaldo del mundo, porque también ya en el año 97, 98, me permitió el lujazo de ser productora asociada de los jueves de gala. Pero ¿para dónde voy? Por Dios. Y a buscar a la mamá de aquí. No, 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 estaba bien, estaba bien. No, él fue mi verdadera escuela. Y un hombre extraordinario, un hombre con una vocación real y sincera de servicio. Yo la tuve también inculcada en mi casa, pero yo tengo muchísimos ahijados de cuando dábamos los viejos a Nueva York. Por supuesto. Una fundación de corazones unidos. Por supuesto. Que lo motivaba y lo llevábamos a que fueran operados. O sea, Freddy Veras, Goico ha sido, es y será siempre mucho con demasiado. Para mí, lo más grande que ha habido en República Dominicana a nivel de medios de comunicación, de arte, un artista, Dios mío. Completo. Sí, completo. Maestra, en su prime, en su prime, usted tiene de personalidades como la que mencionó ahorita. Todas están y son figuras todas. ¿Cómo era la tiradera en ustedes? ¿Cómo se da? No, porque ahora seguro había una dinámica, había una dinamiquilla, maestra, dígame. Te soy honesta. ¿Tú sabes cuál era la competencia de nosotros? Sí, sí, claro. Claro, los tiempos han cambiado. La comunicación ahora es mucho más directa. Antes era quién tuviera mejor léxico, quién fuera más elocuente. ¡Ay, ay, ay! ¡Así es que me gusta! Ahora es la que tenga el mejor cabrón. ¡Así es! Quién tuviera la posibilidad de construir la mejor frase para presentar a un artista. ¿Tú estás yéndola a eso? Ahora es la que tenga el novio con más dinero. Sí, ha cambiado. Última pregunta, Aris. Así mismo es. Si bien es cierto que lo bueno no pasa de moda y que siempre hay un público pensante, un público consciente, ¿verdad? Que va detrás de lo bien hecho, ¿no? Sí, pero lo bueno se vence. Menos los buenos, hermano. No, 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 porque yo tenía un tres leches más bueno que ser. Dios mío, yo he llorado ese tres leches. Dios mío, qué cosa. ¡Dájate, Aris! Si bien es cierto, ¿verdad? Que siempre hay personas que van detrás de lo bien hecho. No es menos cierto también que hay un público necio. Hay un público que quizás no sabe recibir a esas personas, a esos talentos como usted, por ejemplo, que tienen esa determinación y tienen esa honestidad en cuanto a su profesión y que están dispuestos incluso a meterle el pie a ese tipo de talentos así, simplemente para salvarse y buscar su propio beneficio. ¿En algún momento se ha visto usted afectada por ese buen hacer, verdad? Por esos necios que no están preparados para recibir su buen hacer y que han querido quizás tomar alguna represalia en su contra? No, la verdad. ¿Pero tú te refieres a que a público o a compañero del medio? No, no, a público o quizás a alguna... Tú no eres moneda de oro, tú no te has llamado a gustarle a todo el mundo. Pero sí he tenido la dicha y es algo que le agradezco a Dios, de que si tengo haters son... Muy pocos. Son mínimos. Que son mínimos porque siempre digo, mira, ¡ay, qué tater, qué dices! ¡Ay, si me dieran el chance de que me conocieras! ¡Claro, claro! Se dieran cuenta de que no sea así. Esa es mi actitud ante la vida. Oye, tenemos tanto que poder dar, tenemos tanto que poder hacer, que tienes que darte cuenta y entender. No te has llamado a gustarle a todo el mundo. Perfecto, vamos a conquistarlo. Si me dieran el chance, la brechita, venga que me lo conquisto, seguro. Pero además, dejar que la gente... Muchas veces aquí en las redes, muchas personas están canalizando frustraciones. Sí, totalmente. Dolor. Claro. Tú tienes que tener la capacidad de meterte en el pellejo del otro. Tú no sabes cuando te escriben algo que te pueda doler. Herir. Herir. ¿Por qué situación está pasando esa persona? Totalmente. Que es un ser humano. Yo no soy la madre Teresa. No. Quizás lo hago hasta egoístamente hablando, como una filosofía de vida. Pero tienes que aprender a ponerte en los zapatos del otro. Claro está, hay cosas que ya cuando se está hablando de tu integridad moral y tu honestidad, pues sí hay. Pero regularmente yo no respondo. Usted no es un marido, un celular. No, es un marido. No, pero acá. Dama y caballeros, una dama dulce, elegante, liviana, alegre. Una maestra. Definitivamente le quiere. Cuando me invitan otra vez. ¿Qué tú estás haciendo de luna a viernes de 5 a 5? ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Aquí en cambio, y fuera agradecerte. ¿Cuánto nos falta por aprender, señorita? Al lado de doña Yacna, yo digo, wow, cuántos años tenemos ante el micrófono. Pero cuánto nos falta por aprender de figuras como usted. Oye, me lo ha pasado divino, riquísimo. En serio, invítenme porque tú has sido a ser catarse. Los Marte con Yana. Los Marte con Yana. ¡Ay, sí, venga más! ¡Un todo lunes con Yana! ¡Gracias, gracias! Me lo he pasado súper. Te queremos, Yana, te queremos. ¡Te queremos, Yana, te queremos! ¡Te queremos, Yana, te queremos! Y gracias por llevarnos a la casa a tomar cafecito. Por ese grupo de nueve damas. Tu programa es radio. Ay, aquí entre nos. Estoy más contenta, me encanta esto. ¡Qué chulo! Me gusta. Ya vamos para dos años, señores, como el que no quiere las cosas. ¡Qué chulo! ¡Qué maravilla! Me fascina. También es un espacio de mucha relajación para mí. Es divino porque me hace sentir como más libre, fíjate. ¡Sí! Sí, sí. Me hace sentir como más libre. Es más relajado. Sí, es muchísimo más relajado. Digo, ahora la radio es prácticamente visual, igual que la televisión. Claro, sí. Pero todavía estamos aquí en radio. No, pero yo tengo este truco. Sí. Boca roja. Y lo lente. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, caballeros! Mañana sea así Dios. Nuestros triglicéridos nos lo permiten. Estaremos nosotros al pie del cañón con otro más de este palo de guayaba. ¡Cambio y fuera! ¡Bebé! ¡Qué chulo! ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo ya! 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 CC por Antarctica Films Argentina